¡Vámonos! Yo sabía que Gesulli era un jardín de carnavales, pero lo que no sabía que compusiera más que acoprade, hay que tomarse a parar la amargura, la borriquita y el virgen de la paz, la última marcha que ha escrito, comentan que la han censurado. Porque en un solo cárcel por neta me tengo nabo, si depositas en mi banco tu dulzura y si me das sin interés tu corazón, si te hipotecas por seguirme hasta la luna y abrazo frío, niña, tú me das tu amor. Yo invierto en besos para darte cada noche y te finalizo cien por cien de lo que te cuente el goce. Mi niño por colombina, quiso montarse en todos los callarros, me deja allí medio sueldo y encima acaba el tío vomilando, desde ese día lo tengo muy claro, ya no me gasto ni un céntimo más, ahora lo llevo a casa a mi suegra a pasar el rato. Si depositas en mi banco tu dulzura y si me das sin interés tu corazón, si te hipotecas por seguirme hasta la luna y abrazo frío, niña, tú me das tu amor. Yo invierto en besos para darte cada noche y te finalizo cien por cien de lo que te cuente el goce. Música simpática la que nos traen en el cumplea, aunque bueno, es como siempre un poquito la asignatura pendiente de la mayoría de las agrupaciones, de las comparsas en esta modalidad. El estribillo pues sí es destacable el juego de palabras que va haciendo, comparando lo que es las cosas bancarias con lo que le está ofreciendo a las chicas. Música simpática la que nos trae en el cumpleaños de la luna y abrazo frío. Música simpática la que nos trae en el cumpleaños de la luna y abrazo frío. Yo como haciendo fotos hoy me ha tocado hacer una fotito y estábamos vuelta y escuchaba bien a esta agrupación, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Cuéntame. Va bien, la noche va genial. Música simpática la que nos trae en el cumpleaños de la luna y abrazo frío. Pues sí, lo que te comentaba Que está la ocupación muy 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 afinada Y se nota la mano mucho de Víctor Quintero No, la verdad que Está muy compacta Pianito, pianito cuando tienen que cantar Fernandillo está bastante bien Me gusta como está el Coquina de Huelva Que por cierto es de Punto Mier Y por cierto el hermano es el que toca la caja Vamos a escucharlo Nada más llegar al banco Algo no más bien Hay más gente hoy que hasta la cola vele Hasta que Caíqueta primero ya beber Y quieren los viejos sus pensiones recoger Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pasé sin llamar Me alegro de verle cual Al grano supongo que querrá saber Cuánto podrá cobrar Este me cobró unos 322, pero un 3% le han pagado la pensión Por lo que le quedan 294, y le quito 34, que es la comisión del banco No le voy a engañar con la mierda que va a cobrar, va a tener usted que ponerse a mendigar Y después de perder el tiempo, con las limonas de los viejos Por fin un negocio se dio, un presidente del gobierno No vamos a andarnos con rodeos, ahora que por fin estamos Y completa el tiga, aunque yo sea dueño del dinero Necesito que tú me des más Si quieres en el completo, tú pongas por caída Lo importante es este cuento, para mí es el dinero Para ti serán los votos, pa' seguir chupando de cor Si te invades los revolvimientos, por pensar en qué familia que no necesitas más Llena tu bolsillo que no importa, tener el corazón en bancarrota Que es fácil es hacer negocio, cuando las dos parecen que es lo mismo Que ya son más de las once Y tengo que desayunar, que ya está bien de currar Leo, cada mañana la pregunta Y todo el mundo asegura que la crisis es por mi culpa Yo leo el marcá y el abc, el viva punta y todos me acusan Una y otra y otra vez de que la crisis es por mi culpa La divorciada, la bien atada, los millonarios los arruinados Las víctimas y espabiladas, un relante y parado Que hablen y que digan que se quejen, que critiquen y que opinen sobre mí, que me da igual Que hablen y que digan que se quejen, que critiquen y que opinen sobre mí Que más me da que hablen de mí, que más me da que hablen de mí Vengo, aunque me tomen por loca, a explicarle a usted banquerón Que yo tengo un amor que es tan profundo y tan inmenso Que no cabe en el universo Vengo, aunque a usted le importe poco A pedirle con el alma que de una maldita vez me deje usted volar sin alas Y que compremos nuestra casa Sepa usted también que nuestro amor, todo lo que tenemos Pero es una mal que vale más que todo su dinero Que si quiere usted seguridad, de que vamos a pagarle Yo le firmo con mi sangre, fíjese si es grande nuestro amor Y si puede poner en su corazón una mano y escucharlo No podrá decir que no, a que le cumplamos nuestro sueño Pero si es así Ya no hará algún día a Dios Que nunca compañía acaba solo Que busca gloria acaba sin honores Que tiene dinero por tesoro acaba siendo pobre Y entonces comprendí que es un banquero Un hombre condenado a la derrota Con sus dos manos llenas de dinero y el arma en bancarrota Y así cerré las puertas de mi banco Y abrí mi corazón a mi conciencia Le pregunté al oído sin dudarlo No te iba a avergonzar Yo ya no puedo engañarme más Nunca más volveré a este trabajo Prefiero vivir pobre y conservar mi dignidad Y no vivir probando de otra mano Que eso es lo que hacen los bancos Yo fui banquero Y te aseguro que el dinero No da la felicidad 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 No da la felicidad